Porque esto es lo de Juan Palomo, ¿sabes? Y el otro día, sentado en un bar, pillo una cerveza y me pongo a pensar, me viene tipo y me dice así, lo que tú fumas no se puede fumar aquí, que es tabaco de liar. ¿Qué te pasa chaval? Solo es tabaco de liar. ¿Qué te puedes pensar de mi tabaco de liar? De una brisna de más, solo tabaco de liar. Con los colegas me pasa igual, que me los fumo y no acostumbro a pasar, o se me apagan y me miran mal. Y todo el tiempo les tengo que recordar que es tabaco de liar. No sé qué se pensarán, solo es tabaco de liar, que no lleva nada más, solo tabaco de liar. De una brisna de más, solo tabaco. Y hasta en el metro me tuvieron que parar, los seguratas para controlar, que no fumara de manera ilegal. Y desde entonces no me pueden ni mirar con mi tabaco de liar. Yo no sé qué pensarán de mi tabaco de liar. Quizás que lleve algo más, solo tabaco de liar. Ni una brisna de más, solo tabaco. Y yo les digo... ¡Suscríbete al canal! Los maderos toman muestras porque se quieren cerciorar de que no llevo hecha la mezcla, pero se llevan más de la mitad de mi tabaco de liar. No sé pa' qué lo querrán, solo es tabaco de liar, que no lleva nada más, solo tabaco de liar. Una brisna de más, solo tabaco de liar. ¡Y es que estoy hasta los huevos! ¡Dejarme fumar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!